Una ciudadana se acercó a este medio de comunicación a denunciar una presunta negligencia en la atención a pacientes con síntomas de COVID-19. Para la persona denunciante, saber que un familiar tiene COVID-19 y el cual presenta síntomas fuertes es preocupante y la atención por parte de las autoridades de salud no es la adecuada. La verdad es que tengo un hijo hace 11 días como con gripa, lo dejé en la casa haciéndole bebidas, remedios caseros, como que si no se me atacaba no había necesidad de hallarlo al hospital. Ayer jueves por la tarde empezó como atacarse, entonces pedimos esta mañana una cita arriba en el hospital, habló con él, le dijo que tenía tres síntomas del COVID, que eso era el COVID lo que tenía. Tiene unas manchas moradas en el estómago. Entonces él le dijo, ¿y cómo hago para hacerme la prueba? Y le dijo el doctor, si se la hace por la EPS, se demora mucho para darle la cita, eso no es mejor que se la haga particular. ¿Cuánto vale? 120 mil pesos. Vienen y me la hacen a la casa. No, a usted le toca ir al hospital a hacerse la prueba. Además, manifiesta la ciudadana que acceder a las pruebas de COVID-19 en Sonzón para confirmar o descartar la enfermedad es altamente complicado. Entonces, ¿cómo es, señor alcalde y señora gerente del hospital, que ustedes están diciendo por la emisora que no, que no vaya nadie al hospital, que no se arrime nadie al hospital, porque el hospital está colasado, que no puede ir nadie? Entonces, ¿cómo es esto? Que fuera, si porque hay 120 mil pesos para pagar una prueba, no los hubieran, la persona se tiene que morir en la casa. No es justo, no es justo. Además de esto, debieran demandar a la casa a hacer la prueba. Se les está pagando, no les estamos pidiendo limosna. Les estamos pagando 120 mil pesos para que vayan a atenderlo a la casa. Es mi hijo. Ustedes no saben cómo lo sacamos de la casa para llevarlo al hospital, hacerle una prueba, hacerle una prueba, porque él está atacado, él está enfermo. Y mire, ustedes salen diciendo por la emisora, haciendo caer el pueblo mal, bien, la alcaldía bien, el hospital bien. Mientras que todo está mal, porque él se fue para el hospital, pero ustedes no saben que él con la ida al hospital va a contagiar más de una persona. Para la denunciante, tener un familiar con COVID-19 es un momento donde más se necesita el acompañamiento en la institucionalidad. Según ella, no lo ha tenido. Pues yo lo único que le pediría al alcalde y a la señora gerente es que sean más conscientes de la realidad, de lo que estamos viviendo, que el COVID no es un juego. No es un juego. Y si hay que pagar 120 mil pesos, yo creo que no lo merecemos, que vayan a la casa, hacernos la prueba. Y no es justo que pongan un enfermo a andar tanto, porque como no ha llegado a la familia de ustedes, yo lo digo porque a mi familia no había llegado, ya me tocó. Y le doy gracias a Dios, ya me tocó a mí. Y soy una mamá y estoy muy triste, pero le doy gracias a mi Dios, ya me tocó. A usted no les ha tocado, a usted no les ha tocado, pero espero que esto no se vuelva a ocurrir. Pagar 120 mil pesos y dicen para el hospital, hacer lo que están haciendo. Espero que le pongan remedio a esto. Una ley seca, un toque de queda, ¿por qué no lo hicieron? Nadie se cohibe de nadie. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos un alcalde que tiene que poner órdenes en un pueblo, pero no tenemos quién. Según esto, no tenemos alcalde. Gracias.